días se acuerdan la planta amarilla alta miren dónde quedó se acuerdan que la había puesto en el de esto de allá atrás donde yo tengo la gallinita allá donde tengo la pergolita al lado de la casita y está ahí miren se acuerdan que la había puesto ahí en la ventana no me gustaba y la traje para aquí como está en la maceta grande y es de sol pues ahí está perfecta está en la misma entrada del jardín miren cómo se ve miren qué linda se ve miren el entorno qué belleza digan si no está preciosa y me cubre lo que es el asiento y muy linda recuerden que eso es un arbolito yo la voy a ir poniendo macetas más grande más grande llegar el momento en que la tenga que poner en la tierra pero por ahora va en maceta miren qué linda una belleza miren de aquí para allá miren desde aquí señores digan qué cosa linda de verdad me encanta me encanta y miren qué florecidita está la violeta esta miren la vamos a acercarnos donde están los muñequitos para la belleza vamos a verla desde aquí así para allá miren que linda me encanta como se ve bueno bye cuídense que de los buenos quedamos bien pocos bye 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 buen día